El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Burrás Castaña. Muchas gracias, presidenta. Abordar seriamente la cuestión del cambio climático por parte de las instituciones del Estado es una cuestión urgente, que probablemente no debería de ser tratada en el contexto de la precariedad de una comisión express convocada a través de la Diputación Permanente a finales de agosto, sino que debería seguramente abordarse con urgencia, pero con la profundidad y la trascendencia que el tema merece en el contexto de la actividad legislativa y ejecutiva ordinaria. Sin embargo, haremos algunas consideraciones breves al respecto, puesto que ya se han salido distintas cuestiones que tienen que ver con las energías renovables, las emisiones de CO2, de vehículos, de viviendas, de industrias, etc. Y, por ser una cuestión de máximo interés, votaremos afirmativamente a la solicitud de comparecencia de la ministra. El Estado español es uno de los Estados miembros que lleva más retraso de la Unión Europea para legislar en respecto al cambio climático. Las medidas adoptadas por la Unión Europea en 2014 en la disminución de emisiones y lucha contra el cambio climático aún están pendientes de ser adoptadas por España. El Gobierno del PSOE, de Pedro Sánchez, dejó transcurrir sus ocho meses de mandato previos a las elecciones y, solo antes de convocarlas, presentó un anteproyecto de ley de cambio climático. En agosto de 2017, hace ya dos años, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, presidido por el presidente Puigdemont, aprobó la Ley de Cambio Climático, una ley pionera en el Estado que la hoy ministra de Transición Ecológica valoró positivamente cuando no era ministra, que fue recurrida por el Gobierno del PP al Tribunal Constitucional y cuyo recurso la hoy ministra se negó a retirar cuando asumió el cargo. Todo muy coherente. Cuando no legislan, pero cuando lo hacemos nosotros, para todos los ciudadanos, hacen todo lo posible para que esas medidas no se apliquen. Se han hecho hoy tantas reflexiones y consideraciones literarias de Beckett a Benedetti que podríamos terminar con López de Vega y el Pedro del Hortelano, porque ni come ni deja comer. Si el Estado no legisla en un tema tan fundamental del que depende no solo nuestro país, sino todo el planeta, ¿por qué entorpece la labor de la Generalitat de Cataluña, que sí ha legislado sobre el tema tal como le exigía la Unión Europea? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Burràs. Tiene ahora la palabra la señora Aizpul.